Los periodistas del mañana se encuentran hoy con periodistas del presente. De eso trata este Arkham Ashop, de juntar a los que apenas comienzan su camino con los que ya llevan varios kilómetros recorridos. Convocamos. Hemos recibido más de 300 trabajos de jóvenes de todo el país. Pero solo 40 han sido los elegidos y afortunados ganadores de la oportunidad única de viajar, encontrarse en la Ciudad de México y hacer lo que más les gusta. Investigar, buscar la nota, reportear, tomar fotos para luego compartir todo lo trabajado con los grandes del periodismo mundial que serán nada más y nada menos que sus mentores. Encuentro de transmisión de conocimiento. Me parece una experiencia pedagógica muy bonita, muy bien pensada. Estos proyectos son fundamentales para darle la oportunidad a los jóvenes. Creo que la enseñanza nunca es de arriba para abajo, creo que siempre hay que aprender cosas nuevas. Permite impulsar a unos chicos que tienen ganas de contar historias. Son un espacio más para dar a conocer nuestro trabajo, que a veces en algunos lados como que no nos dan oportunidad. Y está muy bien que sea como de jóvenes para los jóvenes. Y creo que este tipo de plataformas y este tipo de oportunidades son importantísimas para poner en contacto a la gente. Creo que es una iniciativa muy importante y bueno, esperemos que salga algo interesante. Solamente puedo decir que estoy admirando el coraje de los que están siguiendo este camino en México. Tú también sé testigo de lo que es un Arca Mashup, el punto de partida hacia el nuevo periodismo.